Felipe Montoya, director de Valle en Paz. Colombia se reconcilia el día que entendamos que los campesinos son nuestros verdaderos superhéroes. Yo me comprometo como Valle en Paz y como ciudadano a seguir trabajando por dignificar la labor del campesino y por mostrarle a los colombianos que son ellos quienes nos llevan el desayuno, el almuerzo y la comida todos los días a nuestra casa. Y por ello tenemos que construir la paz. Nos vemos en la macro rueda de la reconciliación el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Están muy invitados todos a que construyamos un país realmente reconciliado. Gracias.